¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¿Cuántos le alaban todavía? Yo no vine para estar sentado Bueno pues Yo vine a alabar a Dios Dígale que está a su lado, ¿a qué viene usted? Todos están parados Yo no vine para estar sentado Yo vine a alabar a Dios 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 Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Y todo lo que respire Alá vale, Jehová Y todo lo que respire Y todo lo que respire Yo le alabo en la mañana, le alabo por la tarde, le alabo a mediodía, le alabo por la noche Alábale tú mi hermano, alábale, alábale Y esto significa, y esto significa Y esto significa, y esto significa Estamos en victoria Y esto significa, estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermana Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermano Y esto significa, que estamos en victoria Y esto significa, que estamos en victoria Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Me está cayendo aceite, aceite de lo alto Me está cayendo aceite, aceite de lo alto Y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo Espíritu Santo, sacame a danzar Siento el feo del Espíritu Santo, Espíritu Santo me está llenando Siento el feo del Espíritu Santo, Espíritu Santo me está llenando Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más, alábalo, alábalo esta noche Dale la gloria a él esta noche Vamos, no miras al que está en una osa y no que alábalo Cierra tus ojos a Dios en esta noche Cierra tus ojos y alábalo porque él está aquí Él está en esta noche para dar, para dar la salvación Para sanarte, alábalo, alábalo, alábalo Vamos, él, él, sí Ay, 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 Dios mío Él nos va, alábalo Sí, alábalo Vamos, tiene una danza viva ahí para él Sí, 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 vamos 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 Alguien quiere lábeta ¡Dios mío! Se rompieron las caderas en el nombre de Jesús Se rompieron las caderas en el nombre de Jesús Y se rompieron las caderas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder Siento el freno me está llenando Siento el joven me está tocando Siento el joven me está llenando Siento el joven me está tocando Te llena, te llena, te llena y te restaura Te llena y te llena, te llena y te restaura Te sana y te sana, te sana y te purifica Te sana y te sana, te sana y te resta Siento el joven me está llenando 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 Allí ya te llenó 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 Tiene Espíritu Santo Tiene Espíritu Santo Tiene Espíritu Santo Ellos tropezaron, ellos también caeron Ellos tropezaron, ellos también caeron Fues tu señor, eres mi gloria Fues tu señor, eres mi gloria Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Por un camino vinieron, las siete seguirán Por un camino vinieron, las siete seguirán Por un camino vinieron, las siete seguirán Y yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y lléname, y lléname, y lléname Allí ya te llenó, allí ya te tocó Allí ya te llenó, allí ya te llenó Lléname, 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 lléname Lléname tú mi hermana, lléname tú mi hermana Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene, que te llene el fuego Que te llene, que te llene el fuego Que te llene, que te llene el fuego Juego, 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 juego de lo alto Juego, 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 Juego de lo alto Juego, 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 J ¡Lléname, lléname, lléname! ¡Lléname, lléname, lléname! Y acúdate en la víbora, en el nombre de Jesús Acúdate en la víbora Sacúdate, 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 sacúdate Sacúdate, sacúdate, sacúdate Sacúdate, sacúdate, sacúdate Ay, 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 alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, 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 alábalo Gira, vacay, amasaja Alábalo Quebraco, que chaval El diablo se está diciendo, es puñetas apagado El tíralo saltará,me Jarajó Tu amiga me queda fuego, el tíralo saltará El diablo la alabal, alabale que Zoaraba Alábalo, ahí está la gloria de Dios Ahí está pasando alto abajo el bando El Espíritu Santo está haciendo algo esta noche Mierda, sojalá ya Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es el Señor, santo es el Señor Santo es el Señor, santo es el Señor Santo es el Señor, santo es el Señor ¡Vamos! Y santo es el Señor Sons Conquistadores Reprendí al Diablí, tiene que correr La Sangre de Cristo tiene Poder Porque el Cristo tiene poder Te llenó, ya te llenó Te llenó, te llenó Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Se rompen, se rompen Se va la rebeldía En el nombre de Jesús Se va toda tibieza En el nombre de Jesús Te llenó, te llenó 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 el poder Te llenó, te llenó el poder Te llenó, te llenó el poder Juego en el altar 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 tiene que estar encendido, encendido. Vir a calla pijos, Dios mío encendido, encendido 2001v Encendido, encendido encendido, encendido encendido. Yo veo la gloria de Dios esta noche Yo veo la gloria de Dios alabando a Dios Dios trae una palabra poderosa en esta noche Dios la trae Dios la trae Preparate, prepárate Erra las callas, salaria Todas enfermedades se van Dolores de huesos se van Todos los síntomas de canso Lo que sale ahora es que el nombre de Jesús se va Con la palabra Con la palabra En el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Es que Dios se muere Está todo el mundo levantando sus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo